Oh Lord, better understand me ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video Este video en el cual amigos vamos a recordar una sección pasada que vamos a revivir Bueno, esta es una propuesta que me gustaría hacer en futuros videos Esto lo hice con mi primo hace bastante tiempo Entonces espero lo disfruten Tengo un par de videitos así Los voy a sacar y esperen los próximos retos que vienen amigos Retos de gastando 100 pesos, gastando 200 pesos Armando un acuario con 300 pesos No sé, no sé qué retos vaya a hacer amigos Y no sé a quiénes vaya a invitar Les dejo este videito en el cual fui con mi primo Leons Por primera vez a gastarme ¿Qué? Creo que 80 pesos en el mercado Michuca amigos Entonces vamos a ver qué es lo que hace un año o año y medio Compramos con 80 pesos Y en un próximo video amigos Vamos a ver cuánto actualmente podemos conseguir igual por esos 80 o 100 pesos amigos Vamos con el video, espero les guste y nos vemos en un rato amigos Pues vamos a dar el rol a ver qué pedo Bueno amigos, si el reto de hoy es que con tan solo yo 73 pesos y Tulions 80 pesitas Con 80 vamos a ver qué podemos armar Ese es el presupuesto del día de hoy Entonces esperemos que podamos comprar algunas cosillas amigos Vamos a ver el reto de 80 pesos en el mercado de Michuca Y miren más 10 por 50, esta es una opción Un colidoro Mira Más granos Tigres Como los que yo quiero Un dos A tres por ciento Aquí hay un poquito de piedras, accesorios para armar a su acuario Y acá están los puestos buenos Primo, mira Estos cíclidos ¿Cuál te gusta Primo? Los que son transparentes me llaman bastante la atención Sería como un diseño muy de otro planeta A mí estos pinches cíclidos siempre me llaman la atención bien cañal Los remereses son unos peces muy bonitos Principalmente los puedes juntar con peces cíclidos, africanos, americanos O con cualquier pez tropical Mira, no te acuerdo cómo es que es una navaja o algo así Si no, pues ahí le corregimos el nombre Mira esta madre Es un fan Vean estos discos amigos, qué calidad Qué discos más preciosos Este es en negro Mira este Flower Hornway No mames, está muy verga Esto es una opción tentadora Veinte cíclidos Por sesenta y cinco varos Tentador, ¿no Lyons? Tentador, sí Una de las opciones Dependiendo del presupuesto que traemos hoy Muy buenos pececillos hay el día de hoy amigos Ochenta varitos cada quien ¿Eh? ¿Y? ¿Puedes mostrarles que nos llevamos días? Claro O en la casa Pues yo supongo que mejor para que sea más cómodo llegando, ¿no? Ok, va Esta pecera la tenía abandonada, ¿no? Nada más tenía Bueno, no abandonada O sea, sin adornos, ¿no? Entonces lo que hice fue que ahorita compramos esta plantita Que es una espada amazónica Esta, que no recuerdo cómo se llama Compramos esta para mi segundo acuario Que es este acuario A ver, déjenla para hablar La verdad no recuerdo bien el nombre Ajá Esta de aquí, miren Que tiene como el tronquito Cuatro Y esta Cinco Complementan muy padre su acuario, vean Les da Las tantitas les da Completamente Otra Vista A sus acuarios Vean Aquí nada más vive un beta Un terrible Está un poquito sucio Pero está este nene Nada más aquí Un neón tetra Que quedó huerbanito Los demás Se convirtieron en alimento Y ahorita les voy a enseñar En qué nos gastamos Veinticinco y veinticinco Mi primo León A ver si las puedo ver Miren, aquí está Son diez coridoras Que son esas Son peces de fondo Se la pasan Le mostrándose de toda la basurita Y bueno, también comen comida De pez, ¿no? O sea, tampoco son pinche carroñeros Pero Se la pasan comiendo eso Son felices Coridoras Ahí las podemos ver Las repartí acá Y acá por allá Anda, mira Ahí hay una Ahí hay otra Estas fueron Diez Por Solo Veinticinco Pejos Entonces Ahí está, amigos Ahorita yo le estoy cuidando Estas a mi primo Hasta que crezcan un poquito Porque si las mete Así a su acuario Se las van a tragar Y tiene peces muy canijos Y bueno, amigos Espero que este video Les haya gustado Dejen su puto perro Like Su comentario Y suscríbanse Para más videos Como este Estos clips semanales Son un poquito más cortos Pero más seguidos, amigos Entonces Nos vemos En el próximo video Y recuerden Fines de semana Videos completamente Nuevos Nos vemos, amigos Pfff 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 Pfff